¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén super genial el día de hoy. ¿Cómo están chicos y chicas? Yo super bien, bastante contento y más porque tenemos una muy buena noticia, excelentes noticias diría yo para todos los fans de Saint Seiya y es que así es, nuevamente regresa este fantástico manga de Saint Seiya Origin y bueno, claro que lo vamos a estar trayendo aquí al canal de Anime Gamers, pero hablemos más acerca de esto. Yo soy Maximus de Géminis y comencemos. ¡Explosión! Y bueno, desde enero de este año en curso, pues ya no se nos había hablado nada acerca de este fantástico manga, que bueno, revela muchos misterios acerca de la saga original, muchos huecos argumentales que teníamos dentro de las sagas anteriores, y bueno, se nos revelan muchísimas cosas, algo bastante interesante, bastante genial. Pero ¿en qué tiempo va a estar ambientada? Así es chicos y chicas, va a estar ambientada durante la batalla de Poseidón, de los caballeros, nuestros caballeros queridos de bronce contra Poseidón. Si tenías las preguntas, ¿qué sucedió con los caballeros de oro? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué sucedieron tantas cosas? Ahora sí, originalmente y canónicamente vamos a tener mucho lo que sucedió en esta fantástica batalla, y saber el por qué en realidad, o de una manera canónica, el por qué los caballeros de bronce tuvieron que ir a enfrentar a este terrible enemigo. Y no fueran los caballeros dorados quienes se enfrentaran a la marina de Poseidón. Pero bueno, tú dime qué te parece esta fantástica noticia, si lo estás esperando, te da igual, o si estás bastante emocionado como yo, de poder ver nuevamente estos misterios revelados de parte de Kurumada, así que déjalo ahí en la caja de la descripción. Y bueno, la verdad es que yo extrañaba muchísimo el subir mangas a este canal. Pero bueno, chicos y chicas, hasta aquí con esta noticia rápida, pero bastante interesante acerca de lo que sucederá el 19 de diciembre, y claro, como es costumbre, aquí lo vamos a estar ambientando un poco, y lo vamos a estar trayendo a este canal. Pero bueno, si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que cada que estemos subiendo algún video, o algo por el estilo, se te esté notificando hasta tus dispositivos. Sígueme también en Amino, en las comunidades de Saint Seiya, Anime Amino, todas las comunidades que tengo ahí, los enlaces en la caja de la descripción, así como sígueme en mis redes sociales, así es chicos, sígueme en mi Facebook, que ahí estamos subiendo casi constantemente muchas cosas de la vida cotidiana, o simplemente subir algo acerca de Saint Seiya. Y bueno, yo me siento súper, súper agradecido chicos, porque no lo había mencionado, pero ya hemos rebasado el umbral de los 12 mil suscriptores, así es chicos y chicas, ya hemos pasado los 12 mil suscriptores, y seguimos creciendo cada día más y más, pero bueno, yo estoy muy contento por todo este apoyo chicos y chicas. Pero bueno, les mando un abrazo súper fuerte, con todo mi cosmos, desde la casa de Géminis en el santuario, y un fuerte Galaxian Explosion. Con todas mis fuerzas y con todo cariño, nos vemos hasta el siguiente video, Anime Gamers, bye bye.